HELADO DE MENTA CON CHOCOLATE Ingredientes 400 ml de nata para montar con un 35% de materia grasa 400 ml de leche 4 yemas de huevo 7 cucharadas soperas de azúcar invertido 1 chorrito de licor de menta Hojas de menta fresca 150 gramos de pepitas de chocolate Colorante azul y amarillo Preparación Ponemos un cazo al fuego con la leche, las ramitas de menta fresca y las yemas de huevo Removeremos todo el tiempo No tiene que llegar a hervir, solo se tiene que calentar, ya que se podrían cuajar las yemas Separamos del fuego Añadimos la nata para montar, el azúcar invertido y el chorrito de licor de menta Para darle más color, pondremos 4 gotas de colorante amarillo y 3 gotas de colorante azul Lo removeremos bien todo para que se mezclen todos los ingredientes Añadimos las pepitas de chocolate, o bien chocolate en trocitos muy pequeños Pondremos nuestro helado en un recipiente apropiado y lo dejaremos durante una hora en el frigorífico A continuación lo pondremos en el congelador y al cabo de una hora, lo sacaremos y lo removeremos todo Sobre todo en las paredes y la parte de abajo del recipiente Para que no se acabe de congelar, procurando que se despegue de las paredes Esta operación la haremos 3 veces, con intervalos de una hora Siempre removiendo desde la parte de abajo y las paredes, para que tengamos un helado bien cremoso Finalmente lo dejaremos en el congelador durante 12 horas Al servirlo es conveniente sacarlo del congelador y guardarlo en el frigorífico un ratito antes de consumirlo para que esté en su punto